Una actriz es perdonada por Televisa en plena Navidad. Te lo cuento a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información de las telenovelas y las series. Como siempre hay mucho de qué platicar sobre telenovelas y series. Estamos ya a dos nochecitas de la nochebuena y luego de la Navidad. Todo mundo en los centros comerciales comprando cosas de último momento. Esto es un caos. Esto es un desastre. Pero bueno, tú estás aquí para informarte del espectáculo y arrancamos con Ingobernable. Esta serie producida por Netflix y Argos Televisión, Epigman y Barra, en conjunto con Netflix, ha producido esta historia protagonizada por Kate del Castillo, donde a ella se le culpa de haber asesinado al presidente de la república, que era su esposo, tendrá una tercera temporada. Sí, así como lo escuchan. Y a mí en lo personal me sorprendió muchísimo porque yo no hubiera hecho una segunda. Me parece que la primera fue bastante fallida, la segunda fue peor y a la segunda siento que nadie la vio. Pero bueno, eso no les importó y Netflix apuesta una vez más por la tercera temporada de Ingobernable, por lo que representa tener a Kate del Castillo en sus filas. Ahora, esta serie había tenido un grave problema, que se situaba en México, la historia era en México, pero no se grababa en México. Lo cual fue muy complicado porque había momentos donde se supone que tendría que salir Palacio Nacional y entonces no, se supone que tenían que salir las calles de México y entonces no, se grababa en Estados Unidos, debido al problema legal que enfrentaba Kate por su reunión con el Chapo Guzmán. Ahora, Ingobernable, se grabará en México y veremos si eso le ayuda a esta fallida historia que va por una tercera temporada, aunque ustedes no lo puedan creer. Ya que hablamos de bioseries, en Estados Unidos el que ganó una demanda es el padre de Selena Quintanilla. Don Abraham Quintanilla ganó, ganó una demanda que le había interpuesto su ex yerno. Recordemos que Chris Pérez, quien nunca fue santo de la devoción de Don Abraham, al momento de que intentó, hace alrededor de cuatro años, intentó hacer una bioserie sobre su vida, sobre su historia con Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla le dijo, no, 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 tú no vas a hacer ninguna bioserie sobre mi hija. Y se lo impidió, lo demandó y ahora le ganó a Abraham Quintanilla. Ya efectivamente él no puede hacer una bioserie de la vida de Selena y tuvo que hasta pagar los gastos del juicio, así como lo escuchan. Y es que a pesar de que sí hay una bioserie no autorizada de María Celeste a Raraz, que se llama El secreto de Selena, yo supongo que Abraham Quintanilla no se quiso meter en problemas con María Celeste, que definitivamente es una mujer con bastante poder y que tenía a su lado a Telemundo y a TNT. Pero en el caso de Chris Pérez, pues no era lo mismo. Por lo tanto, ahora Abraham Quintanilla sí lanzará la bioserie autorizada de Selena a través de Netflix. Hay una actriz que está prácticamente desaparecida de los reflectores mexicanos y estoy hablando de la actriz Christian Bach. Me llama mucho la atención cómo se utilizan las redes sociales de su familia y en las cuales desafortunadamente no vemos una sola imagen reciente de ella. Recordemos que a través de entrevistas, a través de reportajes también que han salido en algunas publicaciones, se ha dicho que Christian Bach tiene un problema serio de salud en este momento. Un problema de salud que la ha llevado a alejarse por completo del mundo de la televisión. Su última participación fue en la impostora en Telemundo y al parecer tiene un problema con sus articulaciones. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, su esposo, Humberto Zurita, está muy activo en redes sociales, al igual que su hijo Sebastián, quienes son los más famosos. Emiliano, pues apenas va iniciando su carrera, pero en el caso de Sebastián y Humberto, que utilizan tanto las redes sociales, por ejemplo, el fin de semana pasado me llamó la atención que estaban en su casa, estaban haciendo una carne asada y de repente nunca apareció Christian. O sea, seguramente allí estaba, pero seguramente tiene prohibido que la graben, que la muestren y me sorprende muchísimo. Yo de verdad espero que Christian esté perfectamente bien. A mí Christian me parece una actriz muy, muy interesante en la pantalla porque tiene una personalidad como muy enigmática, siempre la ha tenido, con una personalidad diferente. Y eso definitivamente a mí me cautivó muchísimo. Yo recuerdo muy bien sus telenovelas, que si debajo mismo rostro, que si un thriller que se llamaba Atrapada. A ella le gustaba mucho hacer thriller. También hizo, por supuesto, Encadenados, buenísima, de pura sangre. Vaya, Christian Bach es buenísima. Y se le extraña muchísimo a mí de sus últimos trabajos que me gustaron mucho fue la villana que hizo en La Patrona y que yo definitivamente creo que sería una gran pérdida si es que efectivamente ella no va a regresar al mundo del entretenimiento y de la telenovela. Christian Bach, pues, no aparece en redes sociales, no la vemos, no sabemos qué pasa con ella. Pero desde aquí, un abrazo muy fuerte. De la que sí sabemos qué está pasando es Laura Flores. Y es que el otro día me puse a ver el programa de Paola Rojas y me llamó muchísimo la atención que había una cápsula con la carrera de Laura Flores. Y yo dije, caray, que no se supone que Laura Flores estaba vetada por Televisa y que había regresado en algunas invitaciones solamente, pero realmente no la tomaban como parte de su equipo ni de esas actrices como Victoria Rufo o Erika Buenfil que no se han ido nunca y que ahí están, que las apoyan muchísimo. Y pues sí, era una semblanza de Laura, era una semblanza de toda su carrera. Muy interesante, como siempre, porque además Laura es un encanto. Laura Flores es de esas mujeres encantadoras, de las pocas mujeres de la farándula, sin un ego así de locas. No, no, Laura es verdaderamente encantadora. Y me llamó mucho la atención. Para los que no sepan, pues Laura, después de Un Refugio para el Amor, hizo algunas telenovelas en Telemundo, entre las que podemos mencionar, en Otra Piel, Reina de Corazones, vaya, tenía un contrato con Telemundo, eso a Televisa, por supuesto que no le gustó, porque bueno, Laura había sido una de sus grandes estrellas por décadas y la habían vetado. Luego les digo, cuando ya se abrió esto de los vetos y que ya, que se supone que ya no pueden vetar y que ya todos pueden pasar de una televisora a otra, yo la vi como invitada, pero como una invitada en el programa hoy, o por aquí o por allá, pero no tanto como hacerle una semblanza. Así que por eso, es el título de este video, pues que Televisa ha perdonado, entre comillas, ha perdonado a Laura Flores y el haberse ido a Telemundo, yo creo que se ablandaron sus corazones en esta Navidad y han regresado a Laura Flores como una estrella, como lo que es, es una figura importantísima del mundo de la telenovela mexicana. Definitivamente es un gran acierto tenerla de regreso a la gran Laura Flores. Bueno, ¿tú qué opinas del regreso de Laura Flores? ¿Te gusta? ¿Te gusta que regrese? Pues bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal. Mira, si es la primera vez que pasas por aquí, yo te voy a contar. Es un canal de telenovelas y series, es un canal en donde hablamos de telenovelas latinoamericanas, porque muchos piensan que las telenovelas ya murieron y que eso es obsoleto y que ya a nadie le interesan, y yo pienso que no. Entonces, por eso es que dedicamos este canal. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tienes varios canales, Alex? Pues porque cada canal ha tenido en su momento un concepto. Hoy por hoy, este es uno de los canales que tiene concepto, que es solo de telenovelas y series. Solamente de eso hablamos. O sea, otro tema que no esté relacionado con eso, pues no lo tocamos. Y por ejemplo, también tenemos el canal de ¿Qué fue de? Que es un canal de Alejandro Zúñiga Recordando, en donde recordamos carreras y semblanzas de los famosos, y eso a ustedes les encanta, porque recordamos y los llevamos al pasado, a 1940, a 1950, y está padrísimo. La verdad, ese canal es uno de los más exitosos hasta hoy, es el que más suscriptores tiene. Y tenemos nosotros, que es información general. Es por eso que decidimos hacer como varios canales, para que cada uno, o sea, no se mezclaran, y tuvieran una comunidad propia. Porque por ejemplo, si a lo mejor yo en el en vivo, subo un video de telenovelas, pues a lo mejor van a saltar y van a decir, ay, eso como que no me gusta, o no me gusta esto del recuerdo. Es por eso, cada canal tiene una propia comunidad, y tiene su propia vida. Es por eso que tenemos varios canales. Esa es la única intención. Sé que para algunos ha sido como confuso, y que algunos dicen, yo estoy suscrito solo a uno, yo no sabía que tenías otros canales, pues sí, tenemos seis canales en total, así que, pues ahí está. Los pueden buscar, en la descripción también están, y los pueden buscar, porque yo creo que todos aportan, si te gusta el espectáculo, de una u otra forma, te aporta muchísimo. Te mando un abrazo enorme, te deseo excelente día, bonito fin de semana, y nos vemos el lunes, el lunes 24, nos vemos, porque el lunes 24, por supuesto, tenemos más información frasquisita, de lo que pasa, en el mundo de las telenovelas, y las series. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!